Gracias a nuestro presidente, don Mario Calónico, le hace llegar esta plaqueta en fraternidad y los lazos que nos unen para la lengua que nos hace vivir. Muchas gracias. Y como dijo la señora directora, gracias por habernos invitado y cuente con nosotros para otra oportunidad. En realidad así será, porque lo hemos pasado muy lindo. Ahora, le pedimos a la directora entonces que nos diga unas palabras y que nos diga qué le parece la ciudad de Paraná. Porque si están desde ayer, tienen que haber paseado. Voy a seguir metiendo la pata. Me hacen hablar y soy malísima hablando. Lo mío es otra cosa, es la música. No, estuvimos paseando por el centro, vinimos hasta el río, caminando. Es muy lindo, es una ciudad muy tranquila. Nos perdimos, nos encontramos, nos volvimos a perder también, varias veces. Pero es lindo, muy lindo, muy lindo. Nos alegra mucho estar acá. Muchísimas gracias de entonces. Quiere decir que van a volver. Si les gustó Paraná, van a volver.